En Madrid nació hace tiempo una palabra Con cuatro letras y mucho salero Se extendió desde Sevilla a Barcelona Por toda España y el extranjero Si paseas la Gran Vía o por Rosales O por las ventas o Chambéry Oirás que todo el mundo dice ¡Vale! Porque esta palabra nació en Madrid Si te vas por los tablaos flamencos Los gitanos dicen ¡Vale! A los niños con melena A las nenas a todos le dicen ¡Vale! Vale dice Pepa Vale dice Juana Dicen las francesas Y las americanas Vamos para la piscina Joaquina Y ella te contesta ¡Vale! Vamos a la discoteca Rebeca Y también te dice ¡Vale! Y es que esta palabra Que nació en España Es igual que OK En la Gran Bretaña Si paseas la Gran Vía o por Rosales O por las ventas o Chambéry Oirás que todo el mundo dice ¡Vale! Porque esta palabra nació en Madrid Si te vas por los tablaos flamencos Los gitanos dicen ¡Vale! A los niños con melena A las nenas a todos le dicen ¡Vale! Vale dice Pepa Vale dice Juana Dicen las francesas Y las americanas Vamos para la piscina Joaquina Y ella te contesta ¡Vale! Vamos a la discoteca Rebeca Y también te dice ¡Vale! Y es que esta palabra Que nació en España Es igual que OK En la Gran Bretaña La, 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 la La, 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 la...